¿Ah eso? Si Se escucha muy feo Me lastima los oídos No tengo acá fuera Buena, buena Aquí abajo Roto Buenísima Se atrevieron Vámonos para allá Ahí están Rota 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 Vamos a tener que correr Está roto La sonda Cuidado Sí, quedamos ellos y nosotros Zig zaguea, zig zaguea, zig zaguea Está roto La chingada perro Buena, buena Estuvo bien, estuvo bien Te dije que ahorita iba a salir Va para Tik Tok ¿En serio? No, ¿cuáles dos? ¿Estás dos?